Allá en medio de la sierra está mi pueblo querido Es tierra de hombres valientes, de ganitos decididos Para algunos el corrido que ya la vida han perdido Murió Juan Zeta Martínez en el rancho San Vicente Antonio Castro en Jaumave en medio de mucha gente Muertos en forma cobarde, los dos serán muy valientes En el cañón de la sierra Enboscado es por Olorna Las balas que le pegaron de muerte no era ninguna Él se murió en otra forma para su buena fortuna Por unas viejas rencillas como siempre ya ha pasado Mataron a Jesús Ríos En Jaumave ha asesinado Y en ese mismo pueblito muere Jesús coronado En un terrible accidente No olvidaremos el día Cuando muriera Roberto Como olvidar a Isaías Asesinado en Jaumave Los dos de Matías García Ranchito de San Antonio Ranchito de San Antonio Municipio de Caumave Los dos de Matías García Perdiste a un hombre valiente Al señor Santos Andrade A muerto Emilio de León A muerto también lo sabe Terviste a un hombre el amor Un hombre valiente Descubre Los dos de Matías Los dos de matías Sonidos de Matías Y en elướnde